Saludos motoristas, el Flamas en un nuevo video El día de hoy tenemos nuevo modelo No es mía, no es mía Pero no la van a prestar tantito Uhhh ¿Qué? Espérame, no El error más bobo del que compra moto nueva Cuando uno no compra una moto nueva Vos estás emocionado y te alucinas Y la ves y la chuleas Pero esos cabrones de las agencias Esos cabrones de las agencias no te explican nada Les vale sombrilla Hay un pequeño detalle Que yo no sé por qué no se dan cuenta Estas motos Tienen este espacio libre Pero guantera, guantera como tal no lo es Hay que tener mucho cuidado Esta es la entrada de ahí al motor Esta es la entrada de ahí a la caja del filtro Y el carburador abajo Si tú pones un trapo aquí guardadito Y una bolsa aquí guardadita Para lo que se ofrezca La vibración El aire Y esto que está succionando Los va a tragar Y se los va a zambutir aquí Ahora te vas a llegar a la agencia Pegando de gritos Pues oye mi moto no corre Se ahoga Echa humo negro Petardea No vale madre Y está nueva Pues sí Y descubres que traen un tapón de este tipo O de este tipo Aquí zambutido Rápido y fácil Aquí no pongan nada Que se lo pueda tragar El filtro de aire Si ponen algo aquí Que vaya sujeto Con algún cincho Con algún alambre Y de preferencia No este tipo de cosas Que de la nada Se van a mover Y se los va a tragar Y van a traer una falla Bien latosa Pero bien pendeja Hasta la próxima Oye, oye, oye ¿Ya te suscribiste? Aquí Aquí te suscribes Suscríbete 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 Y dale a la campanita No se pierda la próxima semana Review CB125F Twister Nuevecita de paquete A ver que tal sale Oye Oye